MÚSICA 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 Siga, siga, dijo Veraquino La posición es del conjunto rojo, intenta Fredes Lo encierra por allí de Menéndez Una buena oportunidad que dejó pasar Santaní Vaca Macho, marca abajo, defiende En este caso Miguel Paniagua El gol anulado por posición adelantada Que sería bueno nuevamente rever Vuelve, sigue Arevalos Lo tiene cerca Menéndez La marca de Riveros allí Menéndez al suelo Ganó Menéndez, viene el... Segundos en el podio De que abre para Silva Va Silva, marca Menéndez Silva, sigue Silva Silva que toca, torre que quiere La guitarra, querido que merece Saza busca, marca Gonzalo Menéndez Mete la pelota al medio Viene la peinada, el remate, al arco Salvor Arquero, Salvor Arquero Deje la Sosa, se lo perdió Alborno Engancha Sosa, Sosa, Sosa El balón al torneo Sacó a Tino Menéndez para atropellar, para acelerar La pulguita González mete el cuerpo Menéndez tiene la salida Con golpe de cabeza, termina sacando por un costado Ahí está Tenal Los pasos son centrales formando esa línea defensiva Ramón Sosa, arranca Sosa Sigue Sosa, quiere vulnerar la marca de Menéndez Sigue Sosa, siguiente Sosa Un acero fue muy cortito en cuanto al resultado Acompaña Franco por el costado derecho La pelota pegada a la raya Avanza el cuadro Santaniano Ojo con Franco Franco que pierde Gonzalo Recupera la pelota y se gana el aplauso De esta lluvia que desvirtúa poco el desarrollo de este encuentro O bastante en realidad Estaba buscando Menéndez Sí, Alberto Sí, este es el partido número 12 de Eduardo Donde yo ni sé Porque no recuerdo Sí recuerdo el dato Porque que un central haga tres goles Porque estaba para recuperar a Magaña No, en definitiva Ruiz que se complica Ahora está Impecando otra vez Menéndez Mira, no sale Menéndez Dos en el camino O lenta sale Ojeda extiende Anticipo de Menéndez Que se mete La toca para Mendieta Mendieta Gira, le pega Viendo para el Beto de la Cruz Luis de la Cruz Se toca Pero hay marca De Menéndez De Paulo Lima La pelota viene para Jiménez Menéndez para cerrar Díaz Saca Quiñones La pelota para Jiménez Adelanta Jiménez Hay marca de Menéndez Jiménez Les dio la pelota a Ramón Sosa Se desprende Sosa Viene Sosa Profundiza Pero hay marca Está cerrando Menéndez Y va a profundizar Para la corrida De José Ariel Se viene José Ariel Se viene José Ariel Está el segundo 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 El remate Al arco Y estar más cerca De convertir Y así lo hizo En un par de veces Defendiendo la camiseta Al deportivo capital Menéndez Y el La salida Del 12 de octubre Menéndez Pasa arriba Menéndez Y pasa arriba Salida S de Aranda La pelota viene para Menéndez Aldama Insiste Sasa La marca de Menéndez Recuperando la pelota Del conjunto De Santaní El pase profundo Ahora viene para Chechez Quedarse con la victoria O por qué no tratar Ya de aguantar Este empate Porque con esto También está clasificando Va a complementar Menéndez Otro equipo que Va a descender En el tercer lugar El zurdo Critaldo Entrega para Menéndez Mete la pelota Menéndez Aquí está Gonzalo Menéndez El gol de Sasa La marca de Menéndez La pelea por allí Menéndez Sasa de la marca Señor Menéndez Pelota Marca de fondo La defensa Bajando de vuelta Ahora Gonzalo Menéndez La maneja Menéndez Para Gonzalo Y tuvo una cuenta Más arriba Una buena bupla Hoy se suelta mucho Y se entiende muy bien Con Julián Menéndez Por la zona derecha Nacional Errando Menéndez La pelota La mitad de la caña Entregando para Paula Ayala Gonzalo Menéndez Se apoya César Menéndez Ahí está Gonzalo Menéndez ¿Cómo cruza Menéndez? Apertura para Araujo Araujo tiene la pelota Maniobra Ante la marca de Dávalos Araujo Buena acción Ahora Menéndez Menéndez Amaga Rodrigo Fernández Marca Ahí está Menéndez Ganó el fondo ¿Cómo cruza? Bien el centro Arriba la pelota Se queda con el balón El balón nacional Con los defensores De Chaco Díaz Lunes a las 20 horas En campeonato A 17 horas A 17 Tipo fútbol de salón Había quedado fuera De acción el Kili Pero la pelota No fue hacia su arco Toco Franco Descargó Porte importante Para el lateral izquierdo El de Gonzalo Menéndez El número 4 Que aprovecha ese físico Para desacomodar a Cardoso Para intentar salir jugando Lo hace Manejando bien la pelota Complica Eduardo Aranda Que va a rechazar La primera etapa La primera etapa en 30 segundos Molinas Menéndez Pide Toledo por el medio Sigue Menéndez Menéndez para romper líneas Se mete Menéndez 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 al arco De punta Menéndez intenta Profundiza al uruguayo Corre detrás del balón Como cruza Viene el centro Se desvía Sale La carga de Torres Vecco para Menéndez Va del centro La pelota arriba Segundo para Con peligro No puede Mendieta juega para Menéndez Menéndez y el centro Pelota para Saavedra Salta Saavedra Gana Miguel Benítez Repede Franklin Samaniego Viene el centro Pelota para Saavedra El surdo se prepara Lo tiene cerca Menéndez Menéndez con la pelota Viene Santamín Que lo quiere ganar Menéndez y el centro A la campiero Menéndez Mucha gente arriba Santamín Viene Menéndez Menéndez y el centro Arriba la pelota Para la pulguita Golpe de Peña La proyección de Menéndez Menéndez con la pelota Pica Toledo Viene el centro Para Toledo Arriba el cabezazo Por aquí y por allá Abre fuego por derecha Se viene el coronel Va el centro Pelota en segundos Palo Menéndez De cabeza afuera Llegó muy bien entonces Porque le dio otra movilidad Abogado Porque se entendió bien Con Ceballos Ahí en esa última zona El rebote es ahora Le golpe el abre Sobre Pablo Ceballos Ceballos Y el centro Arriba por el área Cabezazo Y a Dios fuera Ganaba por aquí Menéndez A Aranda Escapa bien de la marca Del topo Cáceres Y ya juega con Menéndez Que va con pelota dominada Filtra el pase Para la corrida De Toledo Saque de costado Saque de costado que se hace La pelota arriba De Saldívar Va el golpe de cabeza De la foto Quinta Menéndez Con Amor a Barrio Gol de Adrián Martínez Blas que panza Continúa Blas Viene el centro Esperando Se va La quiere ferreir Está el demonio Pero antes Pablo Ya Silva La figura para usted Ángel Barrientos Super Ramírez El destacado Va a apoyar Ahora Vera Vera y el pelota Azor largo arriba Azor de la derecha Viene el golpe de cabeza De Menéndez Van a buscar a Maná Allí está Nico Tomado por Gonzalo Menéndez Toma falta en ataque Nicolás Maná También corre el pájaro Avanza Guaraní Ojo con esta acción Allí está Rodney Redes y el centro Pelota para el Pira Benítez salta Cabecea Salió de tiempo Ahora Ferreira llega El autopase de Ferreira Se metió por ahí La pica fuerte Cobra Menéndez Salido Mina Cardoso Tratando de encontrar El espacio Para meter el pase indicado Para Leo Villagra O para el memo del tránsito Riveros Busca a Ibarra Allí está Luis Tomado por Menéndez No le tuvo paciencia Menéndez Cubrió la pelota Que sale Pablo Richard Ernesto Fernández Rodríguez 22 años Convierte su primer gol En el Olimpia en campo Contrario Vica Silva Menéndez Está con golpe de cabeza Silva Se metió por el medio Menéndez Interrumpir Rechaza El juego de Contriona Saca Girona Perota larga del arquero Marca Gonzalo Menéndez Que no ha hecho menos Corre Franco Costa Que vieja no la posición Va al centro Bajo marca Gonzalo Menéndez Cambio por derecha Villagra Juega sobre Juliá Menéndez Va al centro Perota Salud 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 Salud